Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de dos figuras de Batman la serie animada de la marca DC Direct y McFarlane Toys. Hoy les tengo a Mr. Freeze y a Batman. Soy la venganza. Soy la noche. Soy Batman. ¿Qué más podemos decir de Batman la serie animada que ya no se ha dicho? Esta serie es considerada para muchos la mejor interpretación del Dark Knight. La animación, la música, el desarrollo de los personajes. Esta fue una serie muy muy completa y para muchos, y yo me incluyo ahí, esta fue la manera en la que descubrimos al Dark Knight. Entonces hoy tenemos estas dos figuras y tú dirás, Diego, ¿por qué has comprado solo dos? ¿Qué pasó con las otras? ¿No quieres completar al Condiment King? Y la verdad, no, no lo quiero completar. En verdad no me acuerdo mucho de este personaje. La verdad es que primero conseguí al Batsicle. Se ve muy muy chévere. Viene con la cabeza, con el casco para Batman. Entonces dije, bueno, necesito a Batman. Y cuando encontré todas las figuras, dije, no solo quiero llevarme a Batman, quiero que esté con alguien. Entonces, ¿qué mejor que a su enemigo o a uno de sus enemigos icónicos, Mr. Freeze? Y también porque es el que mejor se ve. El Scarecrow se ve decente, pero prefería a Mr. Freeze. Y Robin, lamentablemente, no se ve tan chévere. Si es que voy a comprar otra figura, creo que será Alfred cuando salga. No tengo ninguna versión de Alfred, entonces voy a comprar esta. Otra cosa que creo es que estas figuras, estos personajes de Batman, la serie animada, de repente a veces no se prestan bien para ser figuras de acción, más que todo por el diseño de los personajes. A veces las proporciones son medias raras que funcionan para la animación, pero no para una figura de acción. Entonces, empecemos este gran unboxing acá con Mr. Freeze. Traigan esos envases. ¡Rápido! Entonces acá tenemos a Mr. Freeze, villano icónico de Batman. Esta es la versión de la serie animada del Murciélago. Y la figura se ve decente. Esta sí tiene buenas proporciones. Está idéntico a como lo vimos en este gran show. Una cosa que tienen estas figuras en particular con la pintura es el cel shading. O mejor dicho, ese detalle que hace que se vean sombras en la pintura. En algunas figuras de esta Wave le quedan bien, en otras no tanto. Yo creo que acá este Mr. Freeze no se le ve tan mal. Ahí lo podemos notar en los detalles en pintura gris. Entonces acá tenemos a Mr. Freeze y la figura no se ve mal para nada. Como digo, tiene buenas proporciones. Tiene también ahí un buen esculpido. Y creo que se han hecho un buen trabajo ahí con el esculpido del rostro. Ahí podemos sacar esto que vamos a llamar como su casco, creo. Y ahí podemos ver a la figura. Miren ahí sus goggles. Yo creo que sí han hecho un buen trabajo en el esculpido del rostro. La figura en sí no tiene muchos detalles en el cuerpo. Vamos a decir esta parte de acá. Esta parte de acá en los hombros, en los codos. Por acá atrás, ahí viene con su tanque. El tanque puede salir ahí, como pueden apreciar. Que tampoco no tiene detalles. Solo tiene acá como esta válvula. Ahí han hecho un trabajo bien sencillo. Pintura muy sencilla. Y hablando de pintura, como que me doy cuenta. Hay algunos errorcitos en la pintura. Podemos ver. No le han puesto mucho amor al pintarlo acá a este Mr. Freeze. Pero igual no se ve tan mala figura. Como digo, lo mejor de estas figuras son las proporciones y el esculpido de su rostro. Y acá Mr. Freeze está en sus 6 pulgadas. Y una cosa que también se puede notar muy claro es que esta figura va a sufrir un poco en articulaciones. Por el mismo hecho del diseño del personaje, el diseño del traje y todo eso. Pero igual ahí veamos qué tal se mueve. Vamos a empezar acá por la cabeza. Ahí se puede mover del cuello. Sí, a ver para adelante, para atrás, más o menos. Sí, muy bien. Puede ahí como pivotear. A ver esos brazos. Ahí la figura no tiene articulación mariposa. Tampoco no hay articulación en el bíceps. No hay articulación en los codos. Tampoco podemos mover algo. De repente hay algo acá escondido. Pero por ejemplo, sí podemos girar acá esta parte del antebrazo. Y acá las manos también pueden girar. Y podemos hacer este movimiento. El torso no se puede mover. Tampoco puede girar. Las piernas ahí se pueden extender. Muy bien. Y también podemos ir para adelante, para atrás. Más o menos. Yo creo que eso es lo máximo que da. Y mis piernas están ahí un poco flojas, un poco sueltas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay articulación en el muslo. Acá la rodilla no tiene doble articulación. Acá podemos girar la bota, la parte de la canilla. Y podemos mover ahí. Entonces una manera de justificar el precio de 30 dólares de esta figura. Es obviamente el BAF. Las partes para completar al Condiment King. Y también te mandan varios accesorios. Especialmente manos. Nos han mandado como cuatro pares de manos extra. Y también acá su Ice Gun. Su pistola de hielo. Que en verdad tampoco tiene muchos detalles. Hay una pintura simple. Es una pieza bien simple. Tenemos también acá un par de manos haciendo puños. Tenemos un par de manos ahí extendidas. Un par de manos ahí para agarrar accesorios. Que no sé qué accesorios. Porque hay unas manos específicas que funcionan ahí para su Ice Gun. Estas son las manos ahí para agarrar el Ice Gun. Y la figura viene con manos ahí también para agarrar accesorios. Pero como dije estas no van a funcionar con su Ice Gun. Estas figuras también vienen con una tarjeta Trading Card. Ahí con un bonito arte del personaje. Y el logo de Batman la serie animada. Ahí pueden parar para leer. Entonces acá tenemos a Mr. Freeze sosteniendo su arma. Su Ice Gun. Y se ve increíble de esta manera. Le hemos puesto una de sus manos haciendo puños. Y como había mencionado acá esta otra mano para agarrar el arma funciona muy muy bien. Y sí. Como me hubiera gustado que su arma tuviera ahí un poquito más de detalles. Y aparte de algunas de las fallas en pintura. Yo creo que esta figura está bien. Bueno también me gustaría que tenga más articulaciones. Que se pueda mover mejor. Pero no. Está bien ahí para posarlo en tu display al lado de Batman. En verdad no esperaba mucho de esta figura. Así que no estoy decepcionado. Entonces acá tenemos a Batman. La versión de Batman la serie animada. Y la figura como que se ve media rara. No sé. Las proporciones no están tan mal. Igual creo que las piernas están ahí un poco delgaditas. Ahí vemos que esta figura tiene la pintura Cell Shading. Ahí con esas sombras. Y dependiendo del ángulo como que se ve mejor. Esta figura nos vino ahí con una capita de tela. Eso me sorprendió. Ustedes saben que yo soy fan de las capas de tela. Y bueno creo que con su capita de tela se va a ver mejor en su Batsicle. Entonces acá tenemos al Batman. Y esta figura tampoco no le han dado mucho amor ahí en algunas partes de la pintura. Veo ahí algunas fallitas. Especialmente ahí en el símbolo. El cual ha sido esculpido. No es solo pintura. Lo han esculpido. Después lo han pintado. Pero ahí tiene ahí algunos errorcitos. Algunas fallas. Su Utility Belt sí se ve muy bien. Tiene ese Cell Shading. Y tiene ahí algunos detalles. Acá por ejemplo esta parte de las botas. Como que mi opinión. A mi parecer como que esta parte está muy muy delgadita. Tampoco como que no me gusta mucho esta parte de acá. El cowl. Esta parte que conecta ahí la máscara. Y bueno de acá sale la capa. No sé. Se ve medio raro. Como que si no entrara bien en el cuerpo. En los hombros. Y de ahí el esculpido del rostro está decente. También dependiendo del ángulo se ve mejor. Dependiendo también de la iluminación. Puede que funcione. O que se vea mejor ahí el Cell Shading. Ahí esas sombras. Pero de ahí este Batman creo que sí tiene ahí un buen esculpido del rostro. Ahí de la cabeza. Miren ahí la nariz. Los cuernitos. Los cachitos. Yo creo que sí está idéntico a como lo vimos en Batman la serie animada. Y este Batman está ahí en sus seis pulgadas. Y un poquito más ahí con ayuda de los cuernitos. De los cachitos. Entonces veamos si este Batman va a sufrir también en las articulaciones. Acá la cabeza. Puede girar ahí. La podemos mover ahí para adelante. Para atrás. Puede pivotear ahí más o menos. Esta figura no tiene articulación mariposa. Tampoco tiene articulación acá en los bíceps. No tiene doble articulación en el codo. Pero puede mover acá esta parte de la guanteleta. El Ganglet. Acá el Ninja Ganglet. También las manos pueden girar. Y hacer este movimiento. Esta figura acá tiene un Up Crunch. Ahí queda más o menos. Ahí es lo máximo creo que da. También podemos mover la cintura. Acá las piernas. Se pueden abrir ahí. Muy bien. Y para adelante. Para atrás. No mucho. Por esta razón. No tenemos articulación acá en el muslo. Pero sí tenemos doble articulación en las rodillas. Podemos mover acá la bota. Y acá el pie. Ahí. Se mueve muy bien. Las articulaciones de este Batman están decentes. Hubiera querido más. Pero definitivamente es mejor que otras versiones. Y antes de mostrar las otras versiones. Vamos a traer acá los accesorios. Que también son varios. Acá está su tarjeta Trading Card. Ahí está el tremendo personaje Batman. Como lo vimos en el show. Se ve muy muy bien. Acá por atrás. Ahí pueden parar para leer. La figura viene ahí con su Bataran. Con su Grappling Hook. Ahí que tiene ahí algunos detalles. Tenemos manos haciendo puños. Tenemos acá manos para agarrar ahí el Bataran me imagino. Aunque con estas manos yo creo que las puede agarrar mejor. Ya lo vamos a probar. Y estas manos también son para usarlas con el Batsico. Pero lo mejor que nos han mandado es esta mano. Que ya viene ahí sosteniendo el Grappling Hook. Y esto sí se ve muy bien. Esto se agradece. Y ahora acá tenemos a Batman. Sosteniendo su Bataran. Se ve muy chévere de esta manera. También le hemos cambiado de manos. Ahí le hemos puesto una de las manos haciendo puños. Y esta mano de acá no le he cambiado. Yo creo que con esta mano con la cual puede agarrar ahí los timones del Batsico. Funciona muy bien para agarrar acá el Bataran. Y ahora acá lo tenemos con su Grappling Hook. Ahí le hemos cambiado. Le hemos puesto esa mano. Que ya viene sosteniendo el Grappling Hook. Y se ve increíble de esta manera. También este Batman. Una vez que ya comienzas a posar tus figuras. Ya cambia la manera que ves al personaje. A la figura de acción. Y no, sí. De esta manera se ve increíble. Yo creo que se va a ver mejor en su Batsico. Pero así también se ve muy muy chévere. Creo que definitivamente lo más negativo de esta figura. Son ahí los pequeños errores y fallas de pintura. Que tienen varias partes del cuerpo lamentablemente. Bueno, y entonces ahora la razón por la cual he comprado a este Batman. El Batsico. Y miren esta belleza. Miren ese tremendo diseño. Miren acá estos detalles. Los detalles en las llantas. A ver por este lado. Bueno, es lo mismo. Ahí por acá entran las baterías. Porque este Batsico tiene luces. Ya lo vamos a mostrar. Miren acá todo esto. Acá sí podemos ver algunos detalles. Ahí tiene el símbolo de Batman. Y apretamos acá. Y wow. Déjenme apagar esta luz también acá. Miren eso. Qué belleza. Se ve increíble. Wow. Este Batsico si está espectacular. Y como había mencionado. El Batsico viene con la cabeza de Batman. Ahí que tiene el casco puesto. También está bien detallada. Ahí se ve muy muy chévere. El Batsico viene acá con una base. Que tiene acá un efecto. Y se puede mover ahí. Dependiendo de cómo lo vas a posar. Ahí tienes que ponerte creativo. Esto se agradece. Y ahí quedó Batman. Con su casco. Se ve bien, ¿ah? Se ve bien chévere de esta manera. Entonces ahora vamos a ponerlo en el Batsico. Y miren esta belleza. Por esto no más vale la pena completamente el Batman. Para tenerlo ahí en su Batsico. Esto es una belleza. Estoy muy contento con esta figura ahí en su Batsico. En su moto. Yo nunca he tenido esta versión de Batman con su moto. Y bueno, ahora estoy súper contento. Porque se ve increíble. Y le vamos a prender ahí las luces. Vamos a apagar. A ver acá. Apagamos uno. Apagamos el otro. Y ahí más o menos. Pensé que le iban a alumbrar un poco más el rostro. Pero sí le alumbra el símbolo. Ahí miren la luz de atrás. Ya la mostré. Creo que esto de acá sí vale la pena completamente. Y yo pagué 30 dólares por el Batsico. Y supuestamente eso fue un error en la tienda. Porque debería estar 40 dólares por la figura. Sí pagué 30 dólares. Entonces acá tenemos a Batman. Al lado de mis otras versiones de Batman de la serie animada. Aunque esta versión de acá es la versión de Batman. Las aventuras continúan. Aunque cuando hicieron ese cambio la animación se veía mejor. Pero no me gustaban mucho los diseños de los personajes. Y esta figura de acción no es la excepción. Miren acá. Esas piernas recontra delgaditas. Con la justa se puede parar el Batman. Ahí tiene algunos detalles. También tiene ahí el Cell Shading. Pero creo que esta figura es superior. Especialmente en proporciones. Y también en articulaciones. Estas dos figuras son de DC Direct y McFarlane Toys. Y la versión que tenemos ahí atrás en su caja. Es la versión Gold Label de McFarlane. Aunque también podemos apreciar acá el logo de DC Direct. Y esta figura decidí dejarla ahí en su cajita. Yo creo que ahí se ve muy bien. Viene con un diorama. Que tiene luces. Ahí sonidos también. A nosotros no tiene luces. Y esa figura como pueden apreciar. Tiene el torso bien ancho. Como que se agranda ahí en los hombros. Y tiene unas piernas bien delgaditas. Tiene ahí algunos detalles bien chéveres. Como el Utility Belt. Yo creo que sí tiene buena pintura. Y el año pasado salió un paquete de cuatro de figuras de Batman. La serie animada. Creo que también de DC Direct. Creo que es este mismo Batman. Vino ahí creo que con Bollocks. El policía. Vino con Joker y Harley Quinn. Después de ver las figuras en varias de mis cacerías. Las tuve en mis manos varias veces. No me convencieron y nunca las compré. De estas tres figuras. Las mejores son la de McFarlane Toys Gold Label. La que está ahí en su cajita. Y esta nueva versión. Y ahora acá déjenme traer al Batman que abrí el otro día. Ahí para que puedan ver ahí las diferencias en tamaños. Con una figura normal de McFarlane Toys. Le debe estar llevando ahí como una pulgada y media más o menos. Entonces ahora acá tenemos a Mr. Freeze. Al lado de mis otras versiones de Mr. Freeze. Una de ellas es la versión de McFarlane Toys. Una figura de siete pulgadas. Y la otra es la versión de Batman 66. El Batman de Adam West. Definitivamente la versión que estoy esperando. Es la versión de Batman y Robin. El Mr. Freeze de Arnold Schwarzenegger. Que va a estar saliendo muy pronto en la wave de Batman y Robin. Entonces acá tenemos a Batman y Mr. Freeze. De Batman la serie animada. Figuras de DC Direct y McFarlane Toys. Y la verdad es que si te tengo que recomendar una figura. Es Batman y su Batsicle. Porque Batman se ve increíble en el Batsicle. El Batsicle está increíble. En todo sentido. Diseño, pintura. Tiene luces. Tiene con la cabeza de Batman con el casco. Y como había mencionado de todas las otras figuras. La que más me gustó fue Mr. Freeze. Por el diseño del personaje. Las proporciones. Entonces si vas a comprar dos figuras. Por supuesto que te recomiendo al Batman. Y al Mr. Freeze. El Scarecrow no se ve tan mal. De repente si es que lo ponen en descuento. Lo voy a comprar o voy a esperar ahí. No estoy interesado en completar al Condiment King. Y como había dicho lamentablemente. El Robin no se ve bien. Si es que algún día también lo ponen en descuento. De repente lo compro. Entonces una vez más. Ya va a depender de ti. Qué tan fan eres o eras de Batman la serie animada. Una serie que es increíble. Una de las mejores interpretaciones del Dark Knight. Supuestamente ya han salido versiones de estos personajes hace como 10 años. Entonces las han vuelto a sacar para la gente que no las consiguió. Porque en verdad serían un buen recuerdo de esta tremenda serie. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty y hasta la próxima.